¡Ey! ¿Qué? ¡Pastelería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la Superliga Definitiva Y hoy llegamos al final de la segunda temporada de esta serie, ¿vale? Hoy intentaremos ascender e intentaremos lograr el ascenso a la segunda división Y... sin más, vamos a comenzar Tenemos aquí el primer mensaje importante del episodio Y es el tema de los compromisos internacionales Se llevan a tres de nuestros jugadores Lucas Martínez IV, Robby Brady y Remo Freuler No se llevan a Danny Williams, clave eso, ¿eh? Clave que no se hayan llevado a Danny Williams porque se la estamos sacando Sí que se llevan a Martínez IV, que es titular, y eso no me gusta Y se lleva también a Brady y a Freuler, que son suplentes En una semana en la que hay partidos entre semana Vaya suerte la nuestra, ¿no? Sí, sí, vaya suerte En fin, vamos a continuar con la serie, ¿vale? Tenemos ahí a Radoya ya de Rossi recuperándose La plaga de lesiones del episodio anterior, la verdad es que no he terminado de comprenderla No, la verdad es que no... No he terminado de comprenderla, pero bueno, da igual, ya... No sé, ya sé si se irán recuperando todos Tenemos aquí a Cucurella, que quiere jugar el siguiente partido ¿Los jugadores han ido ya? No, creo que decía del 29, ¿no? Del 29 al no sé cuánto O antes del 29, no lo sé Quizás se pierda el partido de Colonia, quizás se pierden Alaves y Cagliari No lo sé, pero tenemos ahora tres semanas seguidas Con partidos entre semana Quiere decir que se van a perder mínimo dos partidos Los tres jugadores estos se van a perder mínimo dos partidos Y eso va a generarnos problemas Sí, os aviso ya que nos va a generar bastantes problemas Comenzamos el episodio con un partido contra el locomotivo de Moscú ¿Cómo está ahora mismo la clasificación? Pues estamos 5 puntos por debajo de la red de la sociedad Y estamos 15 puntos por encima del Barley Que es tercero Y que tiene un partido más ¿Eso es algo positivo para nosotros? Supongo que sí Vamos al primer partido del episodio Que es contra el locomotivo de Moscú De momento vamos con nuestro once titular No perdemos todavía ningún jugador No sé cuándo se van exactamente Pero comenzamos ganando con un gol de Jordan Lukaku Claro que sí, tío Claro que sí El objetivo es ascender Pero si podemos ganar la liga, mejor Evidentemente La Real empieza ganando fuera Nos ha empatado Miranchuk La Real, tío ¿Qué pasa? Que va a ganar siempre Va a ganar la Real todos los partidos de liga No lo sé, marca Valverde 0-2 la Real Sociedad De verdad, tío Es que la Real gana fuera de casa Con una facilidad impresionante Pues nada, pues victoria de la Real Victoria nuestra también Seguimos como mínimo A 15 del Barley Y efectivamente Seguimos a 15 del Barley Porque también ha ganado el Barley Pues nada La Real y el Barley Van a ganar todos los partidos Aquí al final del episodio Ya os aviso Tenemos a Sergi Palencia A punto de subir a 78 Su potencial es 78 En cuanto suba a 78 lo quito Vale, no voy a forzarlo más todavía Porque ya le va a costar demasiado subir Cucuruela sube a 80 Pero bueno, ya sabéis En los bugs de este juego Ha subido a 80 Pero puede ser que baje ahora a 79 otra vez Y tenga que volver a subir a 80 Ya sabéis Gangwon Oferta por Américo Ortiz Que vamos a aceptar Y este jugador Va a rechazar Otra vez Cucuruela que le decepcionó No estar desde el inicio Pues... ¿Qué quieres que haga, crack? A Américo Ortiz Lo podríamos poner a entrenar Podría quitar ya a Bruno Cuesta Poner a Américo Ortiz a entrenar Y ver cuando suba a 60 Qué media tiene Igual me sale más rentable venderlo Porque está pesado Está pesado Es que no se va Es que no se va Hemos ganado el primer partido Y vamos a ir a por la segunda Es el Burmaud El siguiente rival Y por cierto No sé contra quién voy a jugar Ortiz que rechaza Dos sesiones Y... Y si llegan 20 sesiones Si han llegado ya 20 sesiones En la temporada Pues ha rechazado 20 Es así ahora mismo Martínez Cuarta Vamos a negociar A ver A ver Veo que ya los equipos No están dispuestos a pagar 30 millones por este jugador Pero confío en que paguen 25 Vale 25 yo creo que es una cifra Que pueden alcanzar Vale Vamos a mirar un momento Contra quién vamos a jugar hoy Porque la verdad es que No lo tengo nada claro Contra colonias en casa No vamos a jugar Tenemos por ahí al Alavés Cagliari Wolfsburgo Crystal Palace Crystal Palace Newcastle Dos partidos ahí seguidos fuera Uno de esos dos vamos a jugar Newcastle o Crystal Palace Uno de los dos partidos Lo vamos a jugar Vale Seguramente el de Newcastle Porque es con los suplentes Pero bueno Hasta que lleguemos a ese momento Tenemos que seguir Con los partidos Tenemos ahora Contra el Bournemouth Y perdemos a Freuler Y Brady Y tampoco está Martínez Cuarta Y se van a perder Este partido del Bournemouth Y el del Colonia A ver A ver A ver A ver A ver Aquí va a jugar Upamecano Upamecano va a jugar Con los titulares Vale Hasta ahí todo correcto Y con los suplentes Aquí quitar a Upamecano Hay que poner a Pelé Y por otro lado Habrá que quitar a Freuler Y habrá que quitar a Brady Vamos a poner aquí a Pelé Vamos a poner A Milivojevic Por Freuler O Cuesta Venga vamos a poner a Cuesta Vamos a poner a Cuesta A 50 de media Y vamos a poner a Cárdenas A 55 de media ¿Va a ganar el equipo suplente Con Pelé Con Cárdenas Y con Cuesta? No lo sé Pero ojalá Jugamos contra el Bournemouth En casa Y el hecho de jugar en casa Es lo único que nos puede salvar En este partido Estamos jugando con 3 reservas Ahora mismo Y no sé yo Cómo me va a salir esto No sé cómo va a salir esto Está Dani Williams Está Brahim Está Milivojevic Está Upamecano En el banquillo Puede ser que salga alguno Y marque gol Y no sé la victoria Ojalá De momento una amarilla para Valencia Otra para Sergio Rico Estamos en empate A cero De momento Con una amarilla Para cada uno No hay cambios Acaba Dani Williams Tío Si hace falta Unos minutos Y que marque gol No Empate en casa No Por favor Tío No Y la Real Vuelve a ganar fuera Oye tío Es que lo de la Real Es de risa Tío La Real va a ganar Todos los partidos Que le quedan De aquí a final de temporada Se pone 7 puntos Tío Ganamos antes Al locomotivo fuera Y gana la Real fuera Ahora empatamos nosotros En casa contra el Bournemouth Es decir Pum La Real gana fuera Otra vez Es que tío Ya cansa un poco El tema de la Real El tema de la Real De que lo gane todo Cansa Cansa bastante Otra oferta Por Américo Ortiz Américo Ortiz De verdad Es otro que cansa Es otro que cansa Bastante La verdad A ver Porque tenemos aquí Algún jugador interesante Pero no tenemos presupuesto ¿Qué decía? A ver Todos los jugadores Que aparecen Serán seguidos de cerca Sí, sí, sí Síguenos de cerca Porque ahora mismo No puedo fichar A ninguno de ellos Jugamos contra Colonia Y jugamos Con el equipo titular ¿Vale? El Barley Está a 16 El Barley Se ha dejado Se ha dejado Puntos Ha perdido antes El Barley Nosotros hemos empatado Hemos sumado un punto Ellos ninguno Y le hemos metido Un punto para esa ventaja La cosa es que Que tampoco es que Nos sirva de mucho esto Teníamos ya una buena ventaja La cosa es que Tenemos que ganar Si queremos ganar La Liga La Real vuelve a empezar Ganando fuera Oye Lo de la Real Es de risa Dos partidos seguidos Ganando fuera Y este ha empezado ganándolo Ha empatado el Hertha Y que gane el Hertha Nos empata ahora el Colonia Drexler ¿Quién es Drexler? La Real perdiendo Por favor Brahim y gracias La Real perdiendo Que pierda la Real Que pierda la Real Que no empate Que no empate Que no empate Por favor Vale No ha empatado la Real Ha perdido Nosotros hemos ganado Le recortamos 3 puntos Bien Bien Se pone en 4 Sigue estando difícil Si bastante Pero está a 4 Ya no a 7 Bien Vale Bien Dentro de lo que cabe Si bien Cuesta Te voy a quitar Vamos a poner un momento Aquí al señor Américo Ortiz Porque está muy pesado Tío Que suba ya a 60 de media Y a ver si con 60 de media Se vaya un poco O yo que sé Algo haremos con él Con 60 de media Ya por lo menos Vamos a saber Que potencial tiene Si yo a este jugador Lo puse excedible Será por algo Y ahora en cuanto Llegue a 60 de media Veremos que potencial Tiene realmente Roberto Hernández Quiere marcharse ¿Quién es Roberto Hernández? Roberto Hernández Ha cumplido 18 años O algo Porque si no No entiendo esto Roberto Hernández Extremo izquierdo 16 años 50 de media No hay otro Roberto Hernández Pues Roberto Hernández Me da a mí que Te vas a ir a la mierda No A que no puedo subir Porque tenemos el equipo lleno Tenemos el equipo lleno Pues ese Alex García Es interesante Este Alex García Aquí es interesante Tiene muy buen potencial No tiene el mejor potencial Pero tiene un muy buen potencial La verdad Ortiz que vuelva a rechazar Una cesión El problema es que No tenemos espacio Claro Y tampoco creo yo Que tenga presupuesto Para echar a jugadores Problemas 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 Y llega la vez ¿Han vuelto los jugadores? Por favor Dime que sí Por favor Vale Brady ha vuelto Venga Han vuelto ya los jugadores Ya podemos poner aquí a Brady Podemos poner aquí a Freuler Y podemos poner a Upamecano Mejor así Bastante mejor así El equipo suplente Que antes ha Empatado en casa Si hubiésemos ganado Ese partido Ahora mismo estaríamos A dos de la Real Sociedad Y estar a dos de la Real Sociedad Habría sido muy muy bueno Cinco mensajes ¿De qué hay cinco mensajes? Informe de filial Que no le podemos hacer caso Rueda de prensa Que no me interesa Y Benitez y Upamecano Que quieren irse Todo el rato Quieren irse Qué pesados estos dos ¿No? Pero solo son estos dos Tío ¿Qué pasa? Que sois los únicos suplentes No lo entiendo Son los dos únicos jugadores Que se quejan de De los pocos minutos Que están teniendo No sé el motivo exactamente Marca el Zar Marca el Zar Empezamos ganando fuera Empata Evangelista Y la Real Sociedad Empatando en casa Marca Lucero De verdad me tiene que remontar El Alavés Y a Lucero lo cambian Al minuto de marcar Es impresionante ¿Qué es esto? No, no, no ¿Qué es esto? Tío Marca Lucero Al minuto lo cambian Y el que sale Que es Lupo Marca también Tío 3 a 1 Nos dan el Alavés Qué falso Tío Y la Real había empatado Joder Qué falso Por favor Tío Qué falso Tío Qué falso Tío Joder El Barley nos recorta Y la Real se aleja más todavía La Liga la tenemos ahí imposible Vamos a olvidarnos de la Liga Porque Pasan cosas raras Tío No hemos ganado antes En casa Al Burmauf En el mercado de invierno En el mes de enero Tuvimos ahí dos partidos Seguidos en casa Y no ganamos ninguno de los dos Ha habido lesiones raras Goles en los minutos finales Que nos han jodido Está imposible ya La Liga no se puede ganar Y encima la Real Gana siempre fuera Es impresionante lo que hace la Real No podemos competir Contra la Real Sociedad Hemos ganado los dos partidos Uno simulado Por cinco goles Y el que jugamos En el episodio anterior Pero No podemos competir Contra la Real Sociedad Vamos contra el Cagliar Y ahora Seguramente la Real Sociedad Tenga mejor equipo Es probable Tened en cuenta Que nosotros somos Un recién ascendido A esta división Y la Real La verdad es que No sé de dónde viene la Real No sé si viene de De segundas Y ya estaba en tercera De cuarta no ha subido Eso es evidente Pero O era equipo ya de tercera división O ha bajado de segunda división Es decir Es un equipo bastante Superior al nuestro Dobleta de Brahim Y un gol de Valverde Para darnos la victoria En este partido No he fijado No he fijado si ha jugado La Real La verdad Pero Ahí lo vamos a ver Tres puntos Hostias Ha perdido ¿No? Diría que sí Diría que ha perdido La Real Ha empatado Ha empatado Si hubiese perdido Tendría A 87 puntos Estaría a 2 Uf A 2 puntos Sería bastante mejor Que a 3 Pero bueno A 3 puntos Está bastante bien Y está bastante bien Y de nuevo Estamos a 16 Del Barley Américo Ortiz 60 de media Bueno Ahora hay que ver Si ese 60 de media Se mantiene Me gustaría que se mantuviese Para ver el potencial Del jugador Pero no se va a mantener Tiene 59 Pues nada Interrupción ahí Supongo que El traspaso De Martínez Cuarta He pedido menos Esta vez He pedido 28 solo Y 25 de mínimo Pedir 25 de mínimo En un jugador Que tiene 19 millones de valor Y 23 años No es una exageración Pero Para nada Jugamos ahora Contra el Wolfsburgo Volvemos a A un partido por semana ¿Verdad? Hasta el Newcastle Que va a ser el partido Que juguemos Vale Pues nos queda ahora mismo Eso que estáis viendo ahí Wolfsburgo Fenerbahce Y después de eso Llegará el Newcastle Y los 3 últimos partidos De liga Quedan 5 ¿No? Quedan 5 partidos Para acabar la liga Y ahora mismo La Real tiene 3 puntos de ventaja Ya nos da Jugador del mes Y Wolfsburgo Le ganés Vamos a por otro partido más Vamos a por otra victoria más Vamos a intentar Ganar Y que la Real pierda Eso ya no depende de nosotros Pero Si pierde Le cortamos puntos Bien tío Real en casa Ganando al Sancti Es que es superior Es superior No es superior a nosotros Pero si tiene una plantilla Mejor que la nuestra Yo creo que eso es Esa es la diferencia Marca Gerhard Venga ya está tío Se acabó Se acabó Adiós a Adiós a la liga La Real Que gana En el minuto 86 Estaba empatando Estaba empatando la Real Y tiene que marcar En el minuto 86 Se pone 6 puntos A falta de 4 partidos Quedan 12 en juego Pero Hay que recortar 6 Es prácticamente Imposible Ganar la liga Lo que si es posible Y de hecho Creo que ya lo hemos conseguido Es ascender Somos Somos equipo de primera De primera No de segunda Si 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 Sacamos 15 puntos Al Barley Y Somos Equipos Somos Equipos De segunda división Hemos conseguido el ascenso directo Vale que era el objetivo De hecho el objetivo del juego Si os fijáis La pasada temporada El objetivo era No quedar entre los últimos El objetivo De esta temporada En tercera Era Acabar en mitad de tabla Y vamos a conseguir El ascenso a segunda Vale Para que veáis que Oye Estamos haciendo las cosas Bastante bien Vale Igual no ganamos la liga Pero Podemos Ascender a segunda división Que es al fin y al cabo El objetivo Bien Bien Me gusta Me gusta Me parece bastante correcto Cucurela Cucurela 80 y media Vamos a poner ya otro De hecho Cucurela ahora mismo Tiene más media Que Lukaku Cucurela ahora mismo Tiene más media Que Jorda Lukaku ¿Qué potencial Tiene Jorda Lukaku? 81 Vamos a entrenarlo Un poco Vamos a entrenarlo Un poco ¿Por qué no? Vamos a entrenarle defensa Porque al fin y al cabo Está jugando de lateral Y ahora mismo Cucurela tiene más media Que Jorda Lukaku Para los partidos Que quedan Yo voy a dejar A Jorda Lukaku De titular Pero la próxima temporada Pues habrá que ver Habrá que ver Qué ocurre Con esa posición De lateral izquierdo De momento Nosotros vamos a seguir Otra oferta Para Mel Cortiz Pero sigue teniendo 59 de media Sigue teniendo 59 Yo voy a seguir Aceptando oferta Si ya está Vamos a seguir Con el partido Contra el Fenerbahce Ahora mismo Ya con el ascenso conseguido Solo nos jugamos Llegar a 100 puntos Y quedar primeros A ver Nos estamos jugando Quedar primeros No está muy difícil Pero Posibilidades Ahí todavía Vamos contra el Fenerbahce En casa Quedan 4 partidos Para acabar la liga Y necesitamos Que la Real pierda 2 O que empate los 4 O que empate 3 Al menos No sé Milivojevic Vuelve a fallar Un penalti Mira este jugador Este jugador Yo creo que va a desaparecer Del equipo La próxima temporada Yo creo que va a desaparecer Del equipo La próxima temporada De verdad Es impresionante La cantidad de penaltis Que ha fallado A lo largo de la temporada Y como yo no puedo elegir El lanzador La próxima temporada Puede ser que vuelva a ser Milivojevic el lanzador Ha pasado Acaba de pasar un son normal Ahí con la música Baja No estaba alta la música No Para nada La Real había empezado perdiendo Pero ha acabado metiendo Un 3 al Burma Nosotros hemos ganado Con un gol de River Y ahora mismo Pues estamos a A un partido De acabar segundos Es la realidad Si la Real gana El siguiente partido Vamos a acabar segundos A ver Realmente no Porque creo que En caso de empate a punto Soy yo primero Pero igualmente Es que está complicado Si la Real no pierde Ahora Nos podemos olvidar Oferta por Víctor Soriano Vale pues Oferta por Víctor Soriano Vamos a negociarlo Dice ahí que puedo pedir hasta 90 Vamos a pedir 90 Y Sin más Vamos a continuar Con ese partido Tío de verdad Quiero ganar la liga Joder Me jodo bastante El no ganar la liga Porque además Es que la podríamos haber ganado Es que ha habido partidos De dudosos resultados La verdad Ha habido partidos De dudosos resultados Con Algunas Algunas victorias más Tío Habríamos ganado esto fácil Los dos partidos El mes de enero Tío Si hubiésemos ganado Atleti Y hubiésemos ganado Al Eintranch Habríamos ganado la liga Seguramente Pero bueno Se ha complicado todo un poco Con algunos resultados Que no han sido buenos Y ahora mismo Estamos a falta De 3 partidos A 6 puntos En la Real Sociedad Necesitamos un milagro Para ser campeones Y el milagro Lo vamos a comenzar Jugando este partido Contra Newcastle Vamos a ver Si ganamos Entiendo que sí Y si ganamos Pues nada Pues habrá que Habrá que rezar Para que la Real Pierda alguno De los partidos Que tiene A ver ¿Puedo poner aquí Noticias de goles? Vale ¿Esto qué es? No, pero no quiero A ver Voy a desactivar esto Vamos a activar Las noticias Del partido de la Real Que es el que me interesa Juega en casa Otra vez la Real Juega contra Eintranch Y va a ganar Pero bueno Nosotros lucharemos Hasta el final Por esta liga O sea James Park Estadio del Newcastle Newcastle Que la verdad Que no tengo ni idea De como esta liga Estará por ahí Por mitad de tabla O quizás en el descenso No lo sé Pero lo que está claro Es que no está arriba Y que Debemos ganar este partido Ya no sé Por si acaso Adiós Que ha entrado Joder Pensaba que fuera El tiro de Freuler Pero no Ha ido dentro Y hemos marcado Los primeros Se acabó la primera parte Que nos vamos Con 0-1 al descanso De momento Bueno pues Con los suplentes Me cuesta Con los suplentes La verdad es que Bueno pues Tienen un nivel Dudoso Supongo que La próxima temporada Tendremos mejores suplentes Pero es que aquí Cuesta un poco Cuesta un poco Con estos jugadores Time finish Inverte al palo Claro que sí Ahí está tío Un gol un poco así Lamentable Pero un gol Al fin y al cabo Otro gol de Freuler Doblete No tío En serio Se estaba poniendo Se estaba poniendo Pesado el Newcastle Pero el gol que ha metido Ha sido una mierda Ha sido una mierda Ha parado el portero Y el retace Ha quedado ahí Sergi Valencia Pero claro Sergi Valencia No es demasiado alto Ay tío Otro time finish Inverte al palo Joder Que pasa este juego Se ha acabado el partido Ganamos 1-2 a Newcastle Que se ha puesto Bastante pesado En los últimos minutos Y ha sido un partido complicado Ha sido un partido complicado Pero es que hemos tirado Dos tiros al palo Se han metido dos goles Hemos tirado dos tiros al palo Y el Newcastle Se la ha tirado tres veces Es la realidad del partido ¿Vale? Aún así Hemos conseguido Lo importante Que era ganar Y vamos a volver aquí La Real 1-0 en casa Victoria Frente al Eintrans Y ahora mismo La situación es límite Un punto de la Real Sociedad Hace que la Real Gane la Liga Vale La Real tiene que perder Los dos partidos Que le quedan ¿Qué partidos tiene? Supongo que tendrá Uno en casa y otro fuera El de casa lo va a ganar Y el de fuera seguramente también Juega fuera Contra el Fulham Y el último partido De la Liga Es en casa Frente al Colón Pues es bastante probable Que la Real gane la Liga Solo tiene que empatar En casa contra el Colón Para ser campeón Pues nada Pues lo hemos luchado Lo hemos luchado Y ya está, tío Hemos hecho lo que hemos podido Y vamos a acabar segundos Y vamos a conseguir El ascenso directo A la segunda división Que es al final Lo importante Además nosotros Tampoco es que lo tengamos fácil Tenemos que ganar ahora Fuera el Crystal Palace ¿Sabes? Que es algo que se puede conseguir Pero no es fácil Es evidente que no es fácil Vamos a ver Crystal Palace Leganes Vamos a estar atentos también A marcadores recientes Para ver Que posibilidades hay Y nada Pues A ganar si podemos Marca Dani Williams Hombre De momento bien De momento bien No vemos goles De la Real Pero es que tenemos que ver Goles del rival De la Real Es que si no vemos goles Del rival De la Real No hacemos nada ¡El Fulham! ¡Ojo! Porque nos la jugamos En la última jornada ¡Ojo! Porque el Fulham Abre Una 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 llave Abre una puerta Abre una puerta No abre una llave Abre una puerta Al campeonato Abre una puerta A ganar la liga Ahora mismo Dependemos 100% Del Eintrans de Frankfurt Y de ganar a River Plate ¿Vale? Pero River Plate en casa Entiendo que vamos a ganar Entiendo Igual después no Pero entiendo que sí Ahora todos somos El Eintrans de Frankfurt Todos en comentarios Todos somos El Eintrans Os quiero leer a todos En comentarios diciendo Todos somos El Eintrans Porque ahora mismo Todos somos El Eintrans Todos vamos Con el Eintrans A ver Espero no estar equivocándome El equipo Creo que era El Eintrans de Frankfurt Creo que sí A ver Y Cortiz 60 de media A ver 60 de media Ha llegado el momento En que este jugador ya Tiene un potencial Conocido Tiene un potencial Conocido Y un potencial Que es De Quitamos de cedible Va a salir Lo de contactado ¿No? Va a salir lo de contactado A ver Si quito la oferta ¿Qué? Si yo quito ahora mismo Esta oferta Ya no es contactado Por nadie ¿Verdad? La voy a rechazar Porque total ¿Para qué? Demuestra tener un gran potencial Vale No es el mejor potencial Del mundo Pero sí Lo vamos a poner cedible Lo vamos a poner cedible Y a ver si ya La siguiente sesión Es la definitiva Y ha llegado el momento Tío Aquí tenemos el informe Del ojeador No voy a mirarlo Porque no puedo fichar a nadie Así que es tontería Y llega el momento Llega el momento Que todos estábamos esperando Llega El último partido De liga Llega La posibilidad De ganar la liga Podemos ganar la liga Parecía imposible Hace un momento Pero ha ganado El full en ese partido Nosotros hemos ganado El cristal pala Fuera Y nos la jugamos En la última jornada La real Que juega en casa No contra el Contra el inter Tío Estaba diciendo antes Todos somos el inter No Todos somos el colonia Todos somos el colonia Joder Le he liado un poco Le he liado un poco ¿Vale? Perdonándome Juegamos contra River La real Juego en casa Contra el colonia Y dependemos De un milagro Para ser campeones de liga Vamos a por ello Vamos a por River Y vamos todos Con el colonia Todos con el colonia Todos somos Colonia Marca Braimi Nosotros estamos ganando Todos somos colonia Todos somos colonia Ha marcado Mili Bojevic ha expulsado Empata la real Empata la real Todos somos colonia Tiene que llegar el segundo Tiene que llegar el segundo Del colonia Tiene que llegar el segundo Marca Radoya Nosotros ganamos El segundo El segundo del colonia Todos somos colonia Si Joder No puede ser A ver A ver A ver Espérate Porque todavía me estoy viendo venir Este juego es una mierda Este juego de verdad Es una mierda Me lo estaba viendo venir La diferencia de goles La diferencia de goles Este juego es una mierda Tío Este juego es una mierda De verdad Pero Pero A ver A ver A ver A ver A ver A ver ¿Qué criterios estás usando Para poner a la real Primera? La diferencia de goles Está igual Ha marcado Es que no tiene sentido No tiene sentido ¿Vale? La clasificación ¿Cómo debería ser? ¿Cómo debería ser realmente esto? ¿Vale? Igual es así ¿Vale? Igual es así en la liga inglesa En la liga española no En la liga española En caso de empate a puntos El siguiente criterio A utilizar Es el de los partidos Entre los equipos ¿Cómo he quedado yo En los partidos Contra la real sociedad? Madre mía Esto es el robo del siglo El robo del siglo ¿Cómo he quedado yo Contra la real sociedad? 1-2 1-2 Y si no recuerdo mal El otro partido Fue un 5-1 Vamos a verlo aquí 5-1 5-1 Y 1-2 Es decir Siguiendo los criterios De la liga española Yo debería haber ganado la liga ¿Qué pasa? Que aquí el juego Sigue los criterios Que le salen de los huevos Porque ya me dirás La diferencia de goles Es la misma ¿Vale? La diferencia de goles Es la misma Porque la real Ha marcado 4 goles Más que nosotros Pero nosotros hemos encajado 4 goles menos Que la real sociedad Quiere decir Que la diferencia de goles Es exactamente La misma 41 ¿Vale? Y después ¿Qué criterios ha seguido? ¿Partidos ganados? Que la real Tiene un partido ganado Más que yo Que la real Ha marcado más goles A favor que yo No tiene sentido Para mí Somos campeones ¿Vale? Somos campeones Tío En una liga Justa Yo debería ser campeón De hecho Es que No sé qué criterios Seguirá la La League One Esta La tercera división inglesa Pero en la liga española Yo habría sido campeón de liga Así que para mí Yo soy campeón de liga Porque hemos sumado Los mismos puntos Que el otro Que el otro rival 97 Y además Hemos conseguido ganar Los dos partidos A este rival El golaverás particular Lo hemos ganado a este rival Así que para mí Aunque el juego diga Que hemos quedado segundos Para mí Hemos sido campeones de liga Espero que para vosotros también Y sin más Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado este episodio El próximo episodio O sea en directo ¿Vale? El siguiente episodio Que será el martes Martes a las 6 de la tarde Tendremos el directo Con la tercera temporada ¿Vale? Con el comienzo de la tercera temporada Y sin más Espero que os haya gustado este vídeo Espero que me consideréis campeón Porque de verdad De verdad Es que es ridículo Es ridículo Para mí soy campeón Espero que para vosotros también Y si no pues nada Pues espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Chau 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 Chau